Listos ya los participantes de esta primera carrera. A dos cuadrando. Y ya abren la compuerta. Sí, está en carrera el Platino. En los primeros 75 metros domina por medio cuerpo psicóloga y Ribot Mercuco luchan. El segundo, en los primeros 200 metros de carrera, el Platino sigue con tres cuartos de cuerpo, ahora Ribot Mercuco. Y psicóloga sigue luchando el segundo, ahora Ribot Mercuco domina limpio para el segundo lugar a uno y medio. Tercera y última queda psicóloga. En mitad de la primera curva el Platino domina por un cuerpo a Ribot Mercuco, Ribot Mercuco, dos y medio. Sobre psicóloga que sigue última. Mal entrada de la recta lejana, el Platino se despega en la delantera con cuerpo y medio. Ribot Mercuco al segundo, a tres psicólogas, sigue en el tercero. Cuando se acercan a los 900 metros finales, el Platino mantiene la delantera con dos cuerpos psicóloga. Adentro se está emparejando en pelea con Ribot Mercuco para el segundo. Faltando 700 metros para el final, el Platino tres cuerpos en la delantera. Ribot Mercuco vuelve solo el segundo a dos psicólogas, queda nuevamente en la última posición. En los 500 metros finales, el Platino cuerpo y medio en la delantera, Ribot Mercuco. Afuera en el segundo a cinco psicólogas se aleja en el tercero. Al entrar de la recta final, el Platino vuelve a despegarse con dos cuerpos y medio. Tres en los 225 finales, el Platino fácil. En la delantera con no menos de cinco cuerpos, Ribot Mercuco en el segundo y no avanza. Aquí en los 50 no hay duda del triunfo. El Platino dominando por unos cinco cuerpos aquí al final. Segundo, Ribot Mercuco. La tercera y última posición de psicóloga. Bueno amigos, ya iniciamos el cartel y pico de hoy con un primerísimo candidato como ganador. El número dos, el Platino. Segundo, Ribot Mercuco. Y tercero, psicóloga. Así salieron y así llegaron. Bien amigos. El número dos, ha concluido el primer evento con un rotundo triunfo para el número dos, el Platino. Con Ángel Santiago. Arribando en la segunda posición, el número tres, Ribot Mercuco. Tercero lo fue el número uno, psicóloga. Y hay un dato interesante. El Platino cerró de primer candidato y ganó. Entonces tenemos que Ribot Mercuco cerró el tercer candidato y arribó segundo. Y entonces psicóloga fue el segundo candidato y arribó en la tercera posición.